La compresa que nos va a bailar Suave que esto es bonito Pome mi capita sin tirarla Hola, buenas noches ¿Viste como es la baila? Ya llegamos aquí y estamos en el universo final 29 En este 29 aniversario Y ahora vamos a hacer un proceso de aliviamiento de figura Con el arquitecto del rostro Y hoy, él se va a comportar de una forma linda Él se va a comportar de una forma linda Créanme que sí ¿Sí? ¡Hola! ¡Eos rayos no me dejan ser!